Bésame amor, si te pide el corazón besa más Si tú ves que no me vas a engañar, bésame más Bésame amor, que tengo ganas de entregarte mi ser No me hagas mal, yo te pido y te suplico por Dios Bésame amor, que el destino nos protege una vez Y si mañana te arrepientes tal vez fatalidad Bésame amor, si te pide el corazón besa más Si tú ves que no me vas a engañar, bésame amor Bésame amor, si te pide el corazón besa más Si te pide el corazón besa más Si tú ves que no me vas a engañar, bésame amor 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 Bésame amor